Un saludo bajo palmera, un sol abrazador Quiero mi playita querida, donde paso gran parte de mi día No queremos un muro en ella, y nos quiten estas olas bellas ¡Pensemos en el futuro de nuestros hijos! ¡El Pachangón! ¡El Pachangón! ¡Esa barra va a caer, esa barra va a caer! ¡Esa barra ya cayó! ¡Esa barra va a caer! 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 ¡Esa Dicen tú de wey off the way Y me digo que en el corazón No nos quiten a nuestro plurión No vamos a la construcción Así es de hermosa cual es Dicen tú de wey off the sea Dicen tú de wey off the way Dicen tú de wey off the sea Dicen tú de wey off the way Dicen tú de wey off the way Dicen tú de wey off the way Y la barba cayó Y aplias a la primación Así que ahí viene Ram Con los premios y los ganadores